Bienvenido a El Asedio de Alejandría. Entre los escritos que se le atribuyen a Julio César se encuentran las descripciones del asedio de Alejandría, conocidos como la Guerra de las Galias y los comentarios sobre la guerra civil. Estos textos contienen información sobre distintas campañas bélicas en Alejandría, África e Hispania. En ellos se relatan las actividades militares de César entre los años 58 y 45 antes de la Era Común. Aunque los escritos de César siguen considerándose una fuente de información esencial, cabe destacar que su perspectiva está limitada. Es necesario tomar otros documentos históricos en consideración para tener un mayor conocimiento de los hechos. En los textos sobre el asedio de Alejandría se describen los eventos de la guerra civil que precedieron al suceso y cómo César estuvo sitiado en el palacio de los Ptolomeos. Otros autores antiguos han dejado textos con información igualmente valiosa, a veces contradictoria. Durante los eventos que dieron lugar al asedio de Alejandría, Cleopatra VII y su hermano se disputaron el control de Egipto. Potino, el regente de Ptolomeo XIII, ejercía una férrea influencia sobre el joven faraón y Cleopatra se vio obligada a huir para ocultarse. Estos hechos fueron clave en la llegada de Pompeyo a Alejandría. Al perder la batalla contra César, en el año 48 antes de la Era Común, el general romano intentó buscar asilo en su aliado egipcio. Siguiendo el consejo de Potino, Ptolomeo XIII mandó asesinar a Pompeyo con la esperanza de ganarse el favor de César. Esta resultó ser una decisión muy poco afortunada. La cabeza de Pompeyo se presentó ante César a su llegada a Alejandría. La contemplación de un romano asesinado por los egipcios no le sentó demasiado bien. César dejó claro su disgusto, ordenó el regreso de Cleopatra e hizo que los hermanos resolvieran sus diferencias y asumieran el reinado de Egipto juntos de acuerdo con la voluntad de su padre. Ni Potino ni Ptolomeo XIII estaban dispuestos a acceder a esta demanda. Potino cometió el peor agravio posible al conspirar en secreto en contra del líder romano y ordenó llamar al general egipcio Aquilas para que acudiera con su ejército de 20.000 hombres. Mientras Potino conspiraba contra César, Cleopatra hizo una jugada arriesgada. Muquis! ¡Eve de men running! ¡Gracias! ¡Fuí! ¡Puírenos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchas versiones del encuentro que se produjo entre César y Cleopatra. Según una de ellas, Cleopatra se coló sola en el palacio por la noche. Otras fuentes afirman que la acompañaba a uno de sus aliados, quien la introdujo envuelta en una alfombra. Aunque todavía se debaten las circunstancias de este decisivo encuentro, se sabe que la reunión se produjo y que Cleopatra consiguió el favor de César. El revés de los acontecimientos fue demoledor para Apotino y Ptolomeo XIII. ¡Gracias! Estando Cleopatra presente, César actuó de mediador entre los hermanos, con la esperanza de llegar a una solución pacífica. La calma no duró mucho tiempo. Durante un banquete que celebraba la reconciliación, hubo un intento de asesinar a César. El propio barbero del líder romano fue quien frustró el ataque. Al descubrirse que Potino, el regente del rey, había sido el organizador del ataque, César ordenó ejecutarlo y puso al joven rey bajo vigilancia. ¡Gracias! 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 César, atrapado en el palacio con apenas 4.000 soldados y sabiendo que la llegada del ejército enemigo era inminente, pidió ayuda a Siria, Rodas y Cilicia. Ordenó a sus hombres cavar una zanja alrededor del palacio y construir un muro hacia el puerto. Esto garantizaría un acceso seguro al mar. El general egipcio Aquilas llegó con sus 20.000 soldados, dando comienzo a la batalla de Alejandría. Debido a su inferioridad numérica, César no podía arriesgarse a combatir todavía. En nombre de Ptolomeo, envió embajadores a negociar una tregua con Aquilas. Aquilas sabía que las órdenes no procedían del joven rey y, enfurecido por el arresto del faraón, mandó ejecutar a los mensajeros. Con César confinado en el palacio, el general egipcio sitió la ciudad. Durante varios días y varias noches, se produjeron continuas escaramuzas en las calles de Alejandría. Aunque les superaban en número, los hombres de César contuvieron al enemigo. La siguiente acción de Aquilas fue intentar apoderarse de la flota romana anclada en el puerto. ¡Adiós! 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 El palacio ofrecía protección, pero perder el puerto implicaba perder la ayuda y los suministros. César sabía que debía defender la flota. Pese a que consiguió recuperar el control del embarcadero junto a sus tropas, mantenerlo era una tarea imposible. César ordenó prender fuego a las naves. Como no podía regresar de nuevo al palacio, puso rumbo hacia el faro de Alejandría. Las tropas de César combatieron contra las egipcias. Y lograron abrirse paso hasta la isla donde se encontraba el faro. Y allí se refugiaron. Desde aquí nada les bloqueaba el acceso a alta mar. Y César pudo enviar mensajes a sus aliados pidiendo más refuerzos y suministros. El fortín de la isla también le permitía controlar el acceso al puerto con las cadenas que los egipcios empleaban para abrir o cerrar el paso a Alejandría. La cronología de los eventos de la guerra de Alejandría sigue siendo imprecisa. Las versiones no se ponen de acuerdo acerca de cuándo se produjo el incendio de la gran biblioteca o incluso si llegó a arder. Según una versión, durante el combate se incendiaron el muelle y los almacenes y el fuego se extendió luego a la biblioteca. Otras fuentes indican que al hacerse aquilas con el puerto, César tuvo que abandonar la protección de palacio para defender sus naves. En medio del combate, las naves se incendiaron y la destrucción se propagó hasta la biblioteca. En cualquier caso, la gran biblioteca no se destruyó completamente. Los expertos señalan que estaba demasiado lejos del puerto y por las referencias de textos muy posteriores, se deduce que quedó intacta. En los almacenes del puerto se encontraban algunos manuscritos en espera de ser exportados y es más probable que fueran estos los que se destruyeran y no la gran biblioteca. La destrucción de la biblioteca pudo deberse a diversos incendios a lo largo de los años. Su final probablemente llegó cerca del siglo IV, cuando el emperador cristiano Teodosio I ordenó el cierre de todos los templos paganos. Aunque muchos documentos pudieron ser trasladados y salvados, se desconoce qué conocimientos se perdieron. Aunque esté documentado que Aquila se estaba al mando durante la batalla contra César, parece que la hermana de Cleopatra, apoyada por su hermano, lo asesinó para poner en su lugar a su aliado Ganímedes. Ganímedes demostró ser un buen estratega del bando egipcio. Fue idea suya bloquear el acceso al puerto y dejar a César atrapado en el palacio. En tiempos de Ptolomeo I, se habían excavado canales en Alejandría para abastecerla de agua potable. Ganímedes mandó a sus hombres que se encargaran de ello. Tras aprovisionarse de agua, ordenó que vertieran agua salada en los canales y cisternas que llevaban al campamento de César. El ejército romano entró en pánico. No sobrevivirían sin agua potable. Entonces advirtieron que los poros de la piedra caliza podían ser útiles y se afanaron en construir pozos para reabastecerse de agua. Días más tarde, la 37ª legión de soldados de Pompeya llegó en barco. Como resultaba imposible acercarse a la costa por el viento, César se arriesgó a intentar reunirse con ellos en el Cabo Quersoneso. Al descubrir su ubicación, los enemigos de César intentaron interceptarlo. A pesar de la clara ventaja de los alejandrinos, César, con una nave de rodas y sus avezados marineros, se alzó victorioso. Con la ayuda de los barcos aliados, César pudo hacer retroceder a la armada egipcia y hacerse con el control del faro. Tras tomar el control de la isla, lanzó a los alejandrinos al agua para que nadaran de vuelta a su ciudad. Sin embargo, César no pudo mantener el faro durante mucho tiempo. El enemigo se reagrupó y se dispuso a asaltar la isla. A pesar del liderazgo de César, muchos de sus hombres huyeron atemorizados de sus puestos, en barco e incluso a nada. ¡Suscríbete al canal de la Segel! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! César intentó retirarse, pero los muelles del puerto de Eunostos se llenaron de naves enemigas, cortando su huida. Al parecer, César tomó sus documentos y saltó por la borda para intentar llegar a nado a un barco aliado más alejado. El historiador Dion Casio afirmó que César se habría ahogado si no se hubiera deshecho de su capa púrpura, pero consiguió nadar hasta ponerse a salvo. Los alejandrinos recuperaron la capa y la usaron como trofeo conmemorativo del desastre romano. Descontentos con Ganímedes y clamando la restitución de su rey, los alejandrinos se vinieron a pactar con César. César aceptó liberar a Ptolomeo XIII bajo la condición de que permaneciera leal a Roma en beneficio de su reino. Pero el rey incumplió el trato una vez que fue liberado y continuó la guerra. Para entonces, un fiel aliado de César, Mitrídates, había llegado a Egipto y atacado a las tropas de Ptolomeo. Gracias a su superioridad numérica, Mitrídates tomó la zona entre Pelusio y Alejandría. Ptolomeo, alertado del avance del aliado romano hacia Alejandría, mandó a sus tropas para evitar que cruzara el río. Mitrídates avisó a tiempo a César y los dos grupos se enfrentaron al ejército de Ptolomeo en el delta. Los romanos se hicieron con la victoria en la batalla del Nilo e hicieron huir al ejército egipcio. En el caos de la batalla, Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo. Al acabar el asedio, Cleopatra VII se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y reinó sobre Egipto hasta el año 30 antes de la era común. Durante su reinado, Alejandría consolidó su posición dentro del imperio romano y finalmente superó a Atenas como una de las ciudades más importantes bajo el águila imperial. Julio César permaneció en Egipto durante un breve tiempo. Tuvo un hijo con Cleopatra llamado Cesarión. Suad avaient a misc�� doivent informar sus familiades osegmitidos en Egipto hasta la próxima. Heyuster! Renato! Quiero every día que te puse todas aquellas formas doradas de un águila紫 opeiles de활os y estilo múltiplo de p Caraides más tú y termina en el nivel conectado del Río también. Tres romanos版, Cumulusos y Sudeneyes de Jesucrál. Todas laserdades seno. Todas las shownAnnkami todavía novedó a los agricoles de OroCS. Dese bloque a su parte de La migration de metro y la masa último se despedida rápida de 有 Asia Podería. MX University de Atenas como una calle합니다 loveaderamente perpejektal. Gracias por ver el video.